Hola, muy buenas a todos y a todos, bienvenidos a mi canal Ronda Lanjao. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar las técnicas de animación, poco a poco, en los sucesivos vídeos, son las que se llaman leyes de animación, las doce leyes de animación, por los doce principios de animación. De momento, lo que vamos a ver ahora es cómo activar y desactivar los diferentes elementos que nosotros vayamos dibujando, ¿vale? Entonces, voy a abrir el proyecto último, vamos a ver, estoy grabando el OBS, estoy en ordenado 10 giros, voy a coger a ver, aquí es el último, que tenemos esto, y aquí tenemos nuestro personaje, ¿vale? Bien. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es, conforme estoy viendo aquí, es todo lo que esté desactivado, también tenemos que desactivarlo con la roca, esto sería, esto de aquí, del ojito este, es el elemento que desaparece, ¿eh? Pero si yo quito esto de la escena, también tengo que ir a lo de aquí, porque esto es lo que nosotros vemos en pantalla y esto es lo que se renderiza, ¿vale? Esto es como lo que queremos que desaparezca cuando lo renderizamos y esto lo queremos que desaparezca cuando lo estamos viendo en pantalla, pero las dos cosas van independientes. Es un poco incómodo usar esta técnica, pero se puede hacer, ¿vale? Bien. Pues eso, lo primero que tenemos que hacer es eso, es quitar todas las cámaras y dejar solo las que están activas con el ojito, ¿de acuerdo? Si le doy a procesar la imagen, pues entonces lo tiene que hacer bien, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, activo esta cámara? Pero veis que aquí sigue estando bien, así que lo de a procesar la imagen, pues lo que va a pasar es que me va a salir mezclarlo, ¿eh? No se aprecia porque está encima del trocito de boca, vamos a hacerle por otra cosa, vamos a hacerle por otra cosa, por ejemplo aquí, ojo, esto también, y las cejas, ¿vale? Bien, pues se me quedó todo. Cuando se lo voy a procesar, quiero decir, a la vez, lo que estoy diciendo es que estaría todo por ejemplo, activo, extractivo, extractivo, vale, y aquí está todo bien, vale, y lo de abajo que lo que, vale, lo que ustedes ven, oi, pero, esta que lo veo, este, vale, esto estaría así, vale, pero si yo debo que esa imagen, va a salir, va a salir todo mezclado, eh, todo mezclado, va a hacer, eso lo primero que tenemos que hacer es, lo que queremos que no aparezca, pues es quitarlo, entonces, esto no quiero que aparezca, esto tampoco, vale, esto tampoco, ya está, ahora mismo está correcto, como lo queríamos antes, vale, otra vez, para probar, bueno, sigue estando bien, la vuelta, luego, si queremos, bueno, pues ya lo tenemos, con los modos pose, si queremos, pero bueno, esto no lo vamos a usar, realmente para darle un poco más hot de, esto, así, eso, así, así, y esto, aquí, no tenemos que preocuparnos, porque, conforme estamos, aquí en planilla de tiempo, se están creando los fotogramas clave, automáticamente, pues está este botoncito activado, vale, entonces, todo lo que estamos haciendo aquí, se va autocreando los fotogramas clave, pero tenéis que tener cuidado con eso, vale, así, así, vale, aquí hay pequeños fallos, que tengo que revisar, para, cuando quieras usar esto más a fondo, vale, pero bueno, puede variar, vale, ahí, va, ya lo tenemos en planilla de pose, de acuerdo, y ahora vamos a hacer más fácil, por ejemplo, aunque esto se van a aplicar a diferentes partes del cuerpo, como la bufanda, sería el modo de la animación a la bufanda, a la ronda, a todo lo que sea, vale, vale, ahora viene un poquillo de lío, pero bueno, más o menos, lo vamos a ver fácil, yo quiero que de fotograma 2, ahora lo tengo que hacer, es, el botón para el botón derecho, crear todos los fotogramas clave, que parten de, aunque están creados, en teoría, pero vamos a crearlos nosotros manualmente, para que nos dejamos, para que partamos desde un principio, entonces, primero, vamos a, porque esto no se crea automáticamente con el botoncito este, vale, entonces, por eso tenemos que hacerlo nosotros, lo de los dibujos, me refiero, entonces, de aquí, vamos a empezar, la boca, ya que tengo activa, es esa, por tanto, en el fotograma 2, ¿qué quiero que pase? En la cámara, ¿ves? Tenemos que pinchar en la cámara, insertar clave, ¿ves? Que cuando me dice insertar clave, porque no había ninguna, tenemos ahí, un fotograma clave de la boca, que quiero que parta de esa posición, aquí lo digo, vale, entonces, insertar clave, insertar clave, insertar clave, ¿vale? Y insertar clave, no sé si he dejado alguno, creo que lo veo, ya está, ¿de acuerdo? Vale, en el fotograma, por ejemplo, en el fotograma, por ejemplo, en el 8, ¿vale? Bueno, en el punto 1, porque la animación va a ser más lenta, pero en el fotograma, en el 8 mismo, vale, en el 8 mismo, volvemos a pasar, porque queremos que siga en esa posición, vale, ahí, si es esta clave, si es esta clave, ahí, si es esta clave, ahí, si es esta clave, ahí, si es esta clave, ¿vale? Ya, ¿qué queremos hacer ahora en el siguiente? En el siguiente fotograma, por ejemplo, en el 9, pues el 9 queremos que desaparezca la boca en la máxima, aquí, 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 aquí la nariz, para que veáis que aparece el nariz, nos toca la más clave y que vamos a añadirlo. Para variarnos lo quitamos, ¿vale?, junto a esta boca abierta máximo. Esta, por ejemplo, la nariz, por ejemplo, la vamos a cambiar, ¿vale?, vamos a cambiar la nariz. Pero bueno, la de la boca vamos a seguir, esta no haría nada. Envocado, esto. Esto es lo que vamos a activar al siguiente fotograma, en el 9. Si vamos a activar esa, lo que tenemos que hacer es irnos al fotograma número 2, porque esta no la hemos tocado antes, y en el 2, donde parte todo, en nuestra fotograma 2, y le damos a insertar. ¿Por qué? Porque queremos que ahí esté cerrada. Y en el 8, otra vez, vemos que si ya está cerrada. Y en el 9, la activamos. Bueno, vamos a dar esto, ¿de acuerdo? Y, perfectamos. Ya está. Vale. Lo que pasa es que no haría esto, ¿vale?, porque esto va por su lado, esto va independiente de lo que se realiza. Bueno. Y luego lo que vamos a hacer es, ¿Vale? Empezando con eso, aquí íbamos a decirles que esto va a ser, por ejemplo... ¿Vale? Tres. Tres. ¿Vale? Aquí. Vale. 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 Vale, la nariz, lo digo de lo de la nariz, porque la nariz, prefiero que vea una cosa. La nariz en principio, la nariz pequeña, hemos dicho que ahí, la vamos a desactivar. ¿Vale? Y aquí en el 8, no, también quiero que esté desactivada. ¿Vale? Eh... Desactivada. Vale. Y aquí. Ahí desactivada y ahí desactivada. Ahí desactivada y ahí desactivada, ¿vale? Y quiero que en el 9 es cuando se active. ¿Vale? Ya está. Ya ves que cuando, ven, el botón se desactivó. ¿Qué es lo que quiero que haga? Vale. Y ahora lo que quiero que esté, como un, como un, por defecto, es el, la nariz normal que se dibujó en su momento. Esta. Esta, no quiero que aparezca. Esta. La nariz que no me guíe. Bueno, ya sabéis que funciona con esto. Es sorprende. La nariz pequeña. O sea, la nariz que yo quiero que esté activa de primera es esa. La nariz que esté activa. Esta es la clave. Y en el 8. Y en el 9. Todo lo contrario. Te voy a desactivar. Y lo, ojo, lo mismo. ojo tercero dirámos que aquí está desactivado o sea, activado que digo aquí está activado y en el 9 quiero desactivar perfecto ¿vale? ¿por qué? quiero activar ahí y quiero poner uno o otro ojo distinto que sería enviaría algo ojo 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 vale, esto vale, lo activo eso es no, perdón esto tiene que seguir estando desactivado en el 8 guardaros que está el 8 que sigue estando desactivado en el programa ojo ahí está y en el 9 es cuando lo activo en el 9 es cuando lo activo lo activo, vale lo activo lo activo marco la cámara vale y ya está entonces vamos a procesar ahora si no, si yo quiero ver lo que hace como es algo sencillo lo puedo hacer manualmente es decir esto me dio que seguir por los valores de la cámara esto estaría así activo lo demás está bien lo demás está bien bien vale ya porque falla voy a estar bien vale me tengo que guiar pero esto va a dar ¿vale? cámara si está activa la cámara tiene que estar activo el ojo vale 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 fotograma 8 sigue teniendo está todo igual ya no fotograma 9 que le deja hacer esto vamos a seguir lo paso esto se activa esta se desactiva esta se desactiva esta se desactiva y esto se desactiva vale y esto se desactiva vale veis que el ojo no se desactiva aunque se desactiva pero también hay que quitarlo ahí hay un fallo vale entonces esto es porque aquí saco el ojo y el ojo aquí te lo activo y el 8 aquí está activo y el 9 lo está haciendo bien ahora no ahora es que el ojo ah vale no si lo está haciendo bien como no se quita lo de vale lo está haciendo bien y aquí cojo lo está haciendo bien vale vamos a procesar lo que pasa vale procesamos procesamos esto es por observar si es un poco rubado hay que ver el tema de rigi la influencia de peso mejorarlo a que no se esto no vaya más suave vale no tengo por ejemplo que todo para hacer la animación es sencilla con el esqueleto con la parte de las piernas y todo pero hay cosas que hay que todavía tengo que depurar un poquillo vale pero esto es para ciertas cosas ya digo los funeros compaginarlo con otras técnicas vale que lo voy a hacer mi lado así si lo vamos a ver ahí esto ahora le decimos ver animación procesada esto lo hacemos a ver la idea de al abrir la boca la nariz debe de subir para que no se usara bien si no quedaría bien vale es una la animación muy sencilla pero no tiene que funcionar y las cejas si queremos podemos hacer más piqui-miqui para que se puedan mejorar mucho los tiempos bajar las cejas en la ciudad más o menos esta técnica ya digo es incómoda pero no se le acostumbraría un poquillo son cosas las vamos a usar para cosas sencillas pero tampoco muy complicado simplemente acordaros que esto va por un lado y la cámara de render por otro entonces aquí ahora mismo lo de las cejas si queremos que esas no sean las que estén por defecto ¿por qué? porque aquí cuando estamos estos están quitados estos están quitados estos están activos estos están activos y estos están quitados así como parte las cejas también podemos hacer lo mismo cogemos otro tipo de cejas estas las quitamos ¿vale? estas quitadas y en el 9 es cuando las subimos y la vamos a activar ¿verdad? la vamos a activar vale y en el que vamos a partir en el fotogramado el fotogramado porque parto en el fotogramado es de inicio ¿vale? seguro no lo estoy usando eh vamos a usar el otro de las cejas que tenemos aquí serían cejas estas no quedan muy bien porque se solapan con los ojos pero bueno para dar el ejemplo no vale bueno y los ojos podemos cambiarlos si no queremos que sea eso ¿vale? ahora lo vamos a tener por ejemplo eso ¿vale? pues esto es tu que yo le he activo ahí hasta el 8 también quiero meter aquí ahí que me esté activo y en el 9 es cuando la quito la quito vale ponemos de nuevo y ahora haremos también lo de los ojos para hacer un poquito ¿vale? y a partir de ahí ¿vale? y y bueno es una técnica que digo debe ser única simplemente es una técnica con otras técnicas diferentes que iré comiendo y luego todas juntas pues se puede combinar entonces bueno es cosa muy chula ¿vale? y luego lo que es más importante de todo es seguir las leyes de la animación los principios de la animación ¿vale? lo que vamos viendo es un excesivo de vídeo y también hay de referencia que es muy interesante ¿vale? y de referencia que podemos usar para hacer las animaciones pero si lo esperamos bien no nos esperábamos nosotros mismos haciendo el palipé de lo que queremos que haga el personaje ¿vale? y ya depende de los actores bueno actores que seamos ¿vale? como si queréis que el personaje haga una pose por ejemplo así por eso pulsado o ir a objetos o hablar a la boca o ir a algo porque eso lo jugadáis vosotros y eso es una videoreferencia ¿vale? o podéis coger películas ya animadas y coger referencias de esas películas para gestos que os gusten poder usarlo ¿vale? bueno es que ya lo he hecho y ahora encima aquí veis la animación procesada y en teoría lo que va a hacer parte de ya dice la historia también la sube queda mejor ¿vale? ahora vamos a ver por ejemplo poner otro tipo para que veamos que en vez de partir de ojos cerrados podemos partir de otro tipo de ojos claro cuanto más repertorio de dibujos tengamos metidas en un personaje pues mejor ¿vale? por eso tenemos que coger muchas referencias muchas referencias muchas cosas muchas cosas del personaje para que tenés mucho repertorio y lo voy cambiando ¿vale? un ejemplo cogeríamos y en vez de partir con el ojo cerrado ponemos bien los dos le decimos que todo está quitado en el programa 8 va a seguir quitando quitado quitado a ver si si vale ojo cerrado bien quitado no lo dejo usar ¿vale? y en el 9 pues lógicamente no puedo quitando cerrado quitado vale pues ¿cuál es lo que vamos a usar? el programa número 2 vamos a coger ojo si es esto normales por ejemplo activo y si estamos con el aplauso y en el 8 como han dicho en el 8 aquí van a estar también ahí ahí está y esto es lo que hemos quitado antes aquí esto ahí y si no tiene 9 y en el 9 es cuando lo quito ahí está bueno lo deshamos y ya está ya veis que está bien pues a ver es incómoda pero fuerte el Grepenfield debería que en modo de ver cuando nosotros estamos quitando la cámara o activándola automáticamente tenía que quitar también el ojito para que nosotros tengamos una forma de trabajar muy cómodo si no no olvida vale si tú estás quitando la cámara ¿por qué no quieres que se renderice? pues lógicamente se supone que tampoco quieres que se visualice vale ¿qué sentido tiene que tú estás visualizando una cosa que no quieres que se renderice? vale supuestamente debería estar todo con algún segundo por lo menos en este caso a lo mejor hay casos que no vuelvo entonces vale vamos a ver como ha quedado y ya lo dejamos aquí en el próximo vídeo empezaremos con las 12 leyes de la animación ¿vale? la animación procesada estoy realizando en mi Google perdón estoy realizando bien vuelta a realizar sin caer perdón 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 no hace caso esto simplemente ajustar los pesos la influencia de peso de los huesos para que tú vienes más más uniforme vale 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 a ver le voy a dar de eso me da mi imaginación pensado ahora no te río ¿ve? es lo mismo no sé esta parte tiene que ver pero ¿ve? marco aquí volvo el pose me voy a dudar vale todo aquí tengo que mover esto de primera por la derecha es decir que posición quiero tener la cabeza ahí que parte de ahí vale aquí en el bien quiero dar esto vale para dar todo si no se deforma vale y luego aquí vale vale y aquí vamos a ver vamos a ver ¿Vale? Lógicamente, se veía como era la parte, al nicho, no para que no se desplome tanto esto, pues también la parte del hombro, ¿vale? Pero bueno, eso ya es cuestión de que estamos a ver, está haciendo pruebas con la animación facial, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces practicamos que mover los brazos, si esto va a bajar, que es igual que lo que estamos moviendo un poco, ¿vale? O cambiar el lado de los pesos, para que esto se mueva, afecte más o me afecte menos, ¿vale? Por ejemplo, podemos usar otras técnicas diferentes, separar las partes del cuerpo que la cabeza del cuerpo, por ejemplo, para que la, para que sea la animación más libre, la cabeza, por ejemplo, la bufanda, no puede ser otra parte suelta, que vaya independiente del cuerpo, para poder hacer animación con ella, ¿vale? Eso ya, más adelante se puede ir limpiendo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y ya, vamos, para dar más timing, si queremos cambiar la velocidad de la emoción, a ver, ponemos aquí los objetos, marcamos, por ejemplo, las cejas, ¿vale? Pero no podemos, no deberemos de hacerlo todos juntos, porque si no se nos varía. Esto, como está todo, nos confunde mucho, el tema de lo que se ve en pantalla, de lo que se renderiza. Si ya no vamos a cambiar el team, pues iría a modificar por parte, es decir, aquí las cejas, ojo, ahí vamos así, como las cejas, ¿eh? Y ya vamos así. Vengo aquí, le doy a la amba, que esté todo marcado, y en ese caso, como lo muevo, se mueve todo en unísono, ¿vale? Esta de aquí no hace caso, porque este es del fotograma número 1, pero vamos, es que solo se mueve a partir del lado. O bien, puedo coger esta parte, que me interese, esto, ejemplo. Ejemplo, marco esto, y esto, te voy a la g, y esto lo debemos ver, por ejemplo, a, ejemplo, a, y a, por ejemplo, ahí, unidad mejor, el número, entre 20 y el 30, ¿vale? Este, g, lo pongo entre 10 y el 20, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hago así, ya, cojo el ojo, y hago el mismo, ¿bien? Ok. Esto lo pongo aquí, y esto lo pongo, ¿vale? A ver, me gusta la animación, pero me la da más tiempo. Lo tengo que guardar el Timmy, pero simplemente, o sea, el Timmy no, los espacios, pero para darle más o menos Timmy, más o menos velocidad de la animación, ¿vale? Y así, con todo lo demás. Ahí lo mismo. Bueno, eso sería la boca. Lo mismo, marcamos. Ok. Aquí el Timmy, Timmy Wilson. Ahí también podemos combinar estos modelos con otros sitios distintos, pues, ya tenemos que ir a la animación, a, por ejemplo, de otra manera. Aquí. Bueno, se supone que nos ha gustado, y simplemente voy a darle más o menos, más despacio. Voy a coger más la nariz, así, lo marco bien. Ahora la ha marcado. Vale. Ok. Creo que vamos a lograr esta, y que lo vamos a conseguir. Uh, me voy a borrar. Vale, voy a hacer que estén antes. Bueno, aquí me ha salido una cosa que tiene sentido, pero no era mi intención. Bueno, pues sería, la idea sería esa, pero vamos a dejarlo y le tomo el próximo vídeo.